No vamos a empezar la vida a tenerlo, pero nos tenemos que preparar desde ahora, ¿no? Mira, si le tengo unos consejos, te puedo darte unos consejos que no me ha fallado y esto va a ayudar a limitar lo que aumentamos, porque ese es el detalle, nosotros como país estadísticamente empezamos un proceso de aumento de peso que empieza incluso con Halloween en octubre y sigue hasta enero, incluso el día donde más sobrepeso está los Estados Unidos estadísticamente son 10 días después de Navidad. 10 días después de Navidad, todo ese tiempo, ¿sí? Es cuando estamos al tope de los más gorditos del año como país estadísticamente porque ha terminado ya las fiestas y ahora que nos encontramos con el sobrepeso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, yo no les voy a sugerir que no coman, que no se llenen, que no disfruten, pero un consejo para evitar el apetito que nos deja después la secuela de hambre que deja estas comelatas, porque ese es el tema, ese es el detalle. No es lo que uno come ese día, un día el cuerpo lo perdona, es que nos deja el apetito estimulado. Entonces nos encontramos el resto de la, entre Thanksgiving y Nochebuena con un desespero, un apetito, una ansiedad para comer que lo estimuló, bueno, principalmente los carbohidratos, los acompañantes, los postres que comimos esos días. Entonces, una manera de limitar el estímulo de apetito para que solo sea los días de fiesta, los días que nos vamos de la dieta, es, número uno, hay un suplemento que se llama cromio picolinato, que ayuda a nivelar la glucosa sanguínea y a calmar esa ansiedad de comer, ese desespero, ese apetito. Vamos a empezar ya a tomar cromio picolinato para empezar a controlar el apetito. Número dos, cuando lleguemos a la fiesta, vamos a servirnos grandes porciones del plato principal de la carne, sea el jamón, sea el pavo, sea el lechón y vamos a limitar los acompañantes. Que los acompañantes son los que mayormente hacen más daño, el pan, la papa, todo esto. El arroz, la yuca, para algunos la arepa, después los postres. Esos acompañantes crean un desnivel de glucosa sanguínea, que es lo que provoca esa secuela de apetito que dura semanas, que permanece después de estos días especiales. Entonces, básicamente lo que tenemos que recordar es esto, las proteínas y las grasas quitan el apetito, los carbohidratos abren el apetito. Ok, eso es lo que tenemos que controlar. Claro, y con la combinación del cromio picolinato, que by the way está a dos por uno, quiero recordarle a todo el mundo que en este preciso momento está a dos por uno. Aproveche y cómpralo porque es algo que tenemos que tener en este momento porque nos va a calmar esa ansiedad que nos da cuando queremos hacer ese cambio nutricional en nuestra vida. Y otra cosa, hablando de suplementos que en esta época nos puede ayudar, el CLAA, que también está a dos por uno. Está a dos por uno también. Está a dos por uno también. Este es un quemador de grasa, congelated linoleic acid, que ayuda al metabolismo de grasa, ayuda a que el cuerpo con mayor facilidad y rapidez pueda quemar la grasa corporal que tenemos. O sea, libras de más, esas libras grasosas. El CLAA, en estudios publicados, se ha demostrado una gran ayuda en acelerar la velocidad en cual tu cuerpo puede quemar la grasa. O sea, el metabolismo de grasa. Y esto es un detalle importante porque lo que encontramos, con la edad, con los pasos de los años, es que es muy fácil aumentar, muy difícil bajar. El metabolismo de grasa se pone lento y rápido, fácil, aumentamos tres o cuatro libras. Pero no lo bajamos tan fácil como cuando más joven. Porque cuando más joven, el cuerpo quemaba grasa con mayor facilidad. Entonces, tomar CLAA, que no tiene contraindicación o efectos secundarios. O también el L-carnitin, que es un aminoácido que también tiene un efecto positivo en lo que es el metabolismo de grasa. Y también está a dos por uno. Y también está al lado de la tienda Benjamin Moore. O puede llamar al número de teléfono 305-445-3320. Lo repito nuevamente. 305-445-3320. Ese es el número de teléfono. Usted puede llamar o puede visitarlo personalmente, preferiblemente. Hágale una consulta al licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez allí y le puede preguntar de todo esto que estamos hablando. Y le estamos recordando a todos que por motivo de esta fecha, de estas fiestas, también tenemos muchos productos allí a dos por uno. Desde la glucosamina con conditrin, desde el omega-3-950 de Solgar, el fosfatidil serine, también el L-carnitin que hemos hablado, el CLAA, el cromio picolinato y un sinnúmero de productos que son importantes para nuestra salud. Recuerde, 3202 Coral Way al lado de la tienda Benjamin Moore. Licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, le preguntaba, ¿verdad?, sobre esta ansiedad que nos da a nosotros y sobre el hecho de que podemos también quemar la grasa. Usted dice que estos productos no tienen contraindicación. No tiene contraindicación, no tiene efectos secundarios. Lo que sí tiene contraindicación y efectos secundarios son las libras de más. Sí. Y cuando tenemos libras de más, incrementa la probabilidad de eventos cardíacos, de problemas de depresión arterial, de diabetes, de dolores articular porque el peso de más duele. Es una de las, es, no una, es, de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, la causa número uno de muerte prematura en los Estados Unidos. La obesidad. La obesidad. La obesidad. Entonces estas libras de más son peligrosas y este es el tiempo donde tenemos que estar atentos, a la alerta del problema porque es cuando aumentamos de peso estadísticamente todo el país. Y lo más triste es que este aumento que sufrimos en estos días de celebración en Averaje Rey, demoramos más de cinco meses en bajarnos. Más de cinco meses deshacer el daño que causó estos días de celebración. Entonces vamos a practicar ciertos truquitos. Claro. Desde ahora para no arrepentirnos el día 26. Exacto. Bueno, el primero, el quinto de enero cuando uno empieza a despertar y a pesarse y a ponerse pantalón y oh, esto no se me está abrochando, que apretado tengo este pantalón, no está vaciante. Entonces, este es el momento. ¿Cuáles son los tips? Brevemente. Uno que no lo he mencionado. Antes de sentarse a comer, cualquier comida, sobre todo los días de fiesta, tomarse un vaso grande de agua. Antes de comenzar a comer. Antes de comenzar a comer. Esto va a ayudar a llenar el estómago y uno va a comer a satisfacción. Simplemente creo que se va a llenar con menos comida. Número dos, aparte de tomar agua antes de comer, vamos a servirnos más del plato principal. Le vamos a salir más caro a la familia con la visita porque el jamón cuesta más que el arroyo y el pan, pero eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a llenar de pavo, si es pavo, de jamón, si es jamón, de lechón, si es lechón. Pero vamos a limitar los acompañantes a uno, o dos, o tres, una porción que quita en la palma de la mano. Claro. Y a ver si, ¿por qué? Porque las proteínas y las grasas, lo que ofrece el plato principal, las carnes, llenan, quitan el apetito. No nos va a dejar esa secuela de control, de apetito, de ansiedad. Los carbohidratos, los acompañantes son los culpables. Y son los que al día siguiente, entonces amanecemos y tenemos un apetito y un descontrol y una ansia para comer que no teníamos anteriormente. Mire que interesante, licenciado Jesse Gutiérrez. Nosotros nos han enseñado a servirnos primero el arroz, servirnos los frijoles y después la carne. De hecho, cuando uno va a una fiesta, uno comienza y hace la cola, ¿verdad? La fila para servirse. Y lo primero que tiene es la ensalada de papa, el arroz y la carne es lo que está al final. Porque es lo más caro. Claro, usted lo que nos está diciendo es lo contrario. Comencemos a servir la carne primero y menos de los complementos. Y ahora que dice eso, también hacen eso en los buffets. Sí, sí. Entonces tratan de que uno llene su plato con acompañante para que lo que más le cuesta la carne no haya mucho espacio. No, exacto, exacto. Pero fíjate, sí, es al revés. Exactamente. Vamos a empezar. Cuando todo el mundo está empezando la cola por un lado de la mesa, usted dé la huerta y empiece a sacar pedacitos de jamón y llenar su plato. Exacto. Y deja poco espacio para lo demás. Exactamente. Y eso, y también el cromio picolinato, porque mira, ese consumo de proteína te va a satisfacer, te va a llenar, vas a disfrutar, no vas a sentir que has sacrificado nada y te va a disminuir el apetito. El cromio picolinato que usted habla, que de hecho a todos los amigos les recuerdo que está a dos por uno en este momento. Y es de por sí económico. Y es económico y tras de eso ya lo tienen a dos por uno. Mire, yo no sé cómo usted lo hace, pero le doy gracias a Dios también porque lo tenemos a usted. Pero puede ir al 3202 Callaway al lado de la tienda Benjamin Moore o llamar al 305-445-3320. Repito el número 305-445-3320. Puede llamar al licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez o visitarlo. El cromio picolinato uno se lo toma en la mañana, en la tarde, antes de la comida. ¿Cómo es? Una en la mañana, otra en la tarde, desayuno y cena puede ser, empezar a tomarlo ya desde ahora y eso ayuda a nivelar los niveles de glucosa sanguínea. Y es precisamente el desnivel de azúcar que provoca estas comelatas, estos acompañantes, estos postres, estos carbohidratos, lo que nos provoca apetito permanente o un apetito que permanece semanas. Y eso es lo que nos engorda. Hay gente que dice que, de hecho, ahora que está esto de las aplicaciones donde uno puede mandar a comprar comida, el otro día hablaba con una gente que decía, mira, yo a las 10 de la noche he sabido mandar a pedir dos sundae y para mí, mi esposa, con caramelo, maní y todo esto. Y entonces yo me acordé de usted, licenciado, porque usted lo ha dicho, que los carbohidratos nos provocan eso. Apetito. Entonces, con el cromio picolinato, nosotros podemos ayudar a contrarrestar eso. Exactamente. Entonces, entre el agua que tomamos antes de la comida, entre el servirse una porción más generosa del plato principal, la proteína, y limitar los acompañantes con el cromio, ya uno no se va a descontrolar esa ansiedad de comer, incontrolable, y es tan desagradable tener deseo para algo, y entonces cohibirse. Yo quiero evitar eso. El cromio ayuda a evitar eso, y con el KLA, y también el L-Carnitin, tenemos dos quemadores de grasa que funcionan y que no tienen efecto secundario, y que nos va a evitar después la tarea, que demora cinco meses en averaje. Analice eso, Ray. Las libritas que estamos aumentando ahora mismo, nos va a demorar en averaje cinco meses volver al peso que teníamos antes de comenzar, y muchas personas, ese peso ya era de más. Claro. Y muchas personas bajan algunas libritas y se quedan con dos o tres, y llevan esas dos o tres libritas al próximo año, y entonces le agregan, y todos los años son dos o tres libritas de más, pasan diez años. Y estamos veinte, treinta libras sobrepeso, Ray, sin darnos cuenta. Este es el momento de evitarlo, y con estos tips, estos consejos, son treinta años como nutricionista, yo he aconsejado a personas ya treinta navidades y años nuevos. Y ha visto muchos cambios en miles de personas. Esto funciona, parece sencillo y hasta muy fácil, pero funciona. Te tomas el agua antes de comer, un vaso de grande vas a llenarte con menos, estás engañando el estómago. Te pones a tomar el cromio picolinato, para calmar el apetito. Y un quemador de grasa como el clave, para que ya el cuerpo ayudara a que queme grasa. Y servirse porciones del plato principal, el lechón, el pavo, el jamón, lo principal, la proteína. Y eso va a ayudar enormemente con el tema. Déjame, también quería comentar, personas que no pueden llegar al centro, y yo voy a estar ahí, cuando terminemos ahora el programa. Usted va para allá. Yo voy directamente para allá, estoy ahí hasta las cinco o seis de la tarde, atendiendo, consultando, me pueden visitar la consulta, es gratis, los recibo con brazos abiertos. Si llaman, van a tener la oportunidad de conversar con uno de mis asistentes, que están muy bien documentados. Están entrenados completamente. Tienen un conocimiento de verdad profundo de la materia, porque yo personalmente los he entrenado y educado y formado. Y son personas muy especiales. Está Estefanía, y Janina, y Josué. Son un encanto. Y ellos pueden conversar, hacerle muchas preguntas. Ellos te pueden coordinar un paquete para mandar a su casa. Puede ser o por correo, o hay una compañía que manda, lo lleva a domicilio hoy mismo. Ok. Entonces, la persona que no tiene transporte, la persona que está escuchando por internet, fuera del estado, la persona que está fuera del área de Miami, que a lo mejor está en Broward o Palm Beach County, ellos pueden, por correo, sale hoy mismo, y en dos o tres días llega, o si están en el área de Miami-Dade, a domicilio se le entrega. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan.